Quiero dedicarle esta canción a Raquel No, no vamos a hacer eso porque tenemos un feedback de la madre aquí Cuando tu camino llegaré es del cielo Tú me metes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trajo tus palabras, tu cuello a su cuello Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices frío yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientras también Él no sabe verdad Todo lo que le das Te estoy amando Mientras también He llegado a imaginar Que el amor llena es tu piel Aunque todo esté papel Mientras también es tu ser Cuando dices siempre Cuando dices frío yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me hace sentir vivo Cuando dices frío yo estaré contigo Que el amor llena es tu piel Y cuando dices frío yo estaré contigo Que el amor llena es tu piel Hoy mi amor llena es tu piel Aunque todo esté papel Mientras también Mientras también Mientras también Que todo esté papel Mientras lo sé Mientras también Mientras también